La violencia y inseguridad 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 ¡Vamos! ¿Me haces tu hora? Tres y diez. Gracias. Déjalo así. Sal despacio. No aceleres. Dos habitaciones, por favor. ¿A nombre de quién se las pongo? Jorge Ramos Pérez y Carlos Tijero. Estas son las llaves. Necesito comunicarme para conseguir lana y cerrar los tratos en El Salvador. Mañana le soluciono su primera hora. Lo que sí no le recomiendo es que llame a nadie de su familia. Ni al güero, ni a Juan Ismael. Amado está con el gobierno. Ya lo deben tener bien vigilado y con los teléfonos intervenidos. Gracias. 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 No te preocupes, Min. Hay gente en casi cada cuadra. Ándale, ándale, ándale. ¿Cuánto tiempo calculas? Quedarnos aquí hasta que se tranquilicen las cosas. Yo no confío para nada en esos cabrones. Ahorita van tras El Chapo, pero después van a venir a chingarnos a nosotros. Nos la deben. Y yo sí me las quiero cobrar. El Chapo, Ismael y Amado. De Ismael y de Amado ya nos vengaremos después, Ramón. Por El Chapo ya no hay que preocuparse. Ese, aunque se esconde debajo de la tierra, ya se le acabó el corrido. ¿Dónde está tu patrón? Aquí no están. Las imágenes que están viendo son un recorrido por las distintas casas de seguridad de Joaquín, El Chapo Guzmán. Guzmán sigue profundo, pero según el general Blanco, no será por mucho tiempo. Señores, lo único que puedo decir es que el operativo está en marcha. Que lo tenemos rodeado. Y que en pocas horas será capturado. Cualquier otra información se las notificaremos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señores. Con permiso. Con permiso. Gracias. ¿Estás seguro que puedes seguir con la fiesta esa? A huevo. La fiesta sigue como lo planeamos. Tú solo preocúpate que la niña llegue bien a El Salvador. La niña viene muy cómoda viajando conmigo. Las otras cuatro muchachitas te irán llegando. Que las dejen en el mismo lugar. Avisa que no las muevan. Yo mismo voy a recogerlas para llevarlas al fiestón. Sí, señor. ¿Chi? Yo soy yo. Necesito que me ayudes con algo. ¿Te escucho? No me des excusas. Duplica los retenes si es necesario. Y tú me vuelvas a llamar si no has agarrado el chapo. Estos sí que son pendejos. Yo regreso mañana del velorio del cardenal. Pero cualquier cosa me la informas de inmediato. Por supuesto, general. Buenas tardes. Hola, buenas. Estoy buscando un caso de la nota roja. De unos diez años a la fecha. Llene esto, por favor. Permíteme un momento. Gracias. Permíteme un momento. Quiero, por favor. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No. Los necesito antes, si no ya no puedo salir de aquí. Voy a presionar para que los tengan para pasado mañana. No me falles, Lora. Estaba bien que no hayan tenido la vuelta rara por ahí. Mira, mira, mira este. ¿Qué traes ahí? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. ¿Qué noticias traes? ¿Qué noticias traes? Déjenme revisar la quincena siguiente, pero solo del periódico Global, por favor. Un momento. ¿Gabriela Saavedra? ¿Quién lo asesinó? Eso fue hace mucho tiempo. ¿Cuál es su interés? El general Blanco es mi nuevo jefe. Y uno no tarda en darse cuenta del tipo que de verdad es. Un cabrón. Mira, no puedo decirle mucho más, pero si soy sincero con usted, nada me causaría más placer que verlo caer. Oficialmente nunca se supo quién lo mató. Pero usted cree que fue el general que lo hizo. No hay que tener más de tres dedos de frente para saber que lo hizo. ¿Por qué está tan segura? Blanco en apariencia, negro en la conciencia. Eso solíamos decir entre periodistas. El guardaespaldas era su chivo expiatorio. El verdadero responsable de esas violaciones era Blanco. ¿Por qué nunca lo denunció públicamente? ¿La amenazó? No. No, él era teniente en esos momentos. Pero sabía que estaba bien protegido. Nunca pude tener acceso a los documentos de la Procuraduría. Y sin eso no hay nota ni reportaje. ¿Y si yo le doy acceso a esa información? Sería la nota de su carrera. ¿La publicaría? Si usted tiene los huevos de meterse con el general, yo me chingo a ese cabrón. Yo me chingo a ese cabrón. Yo me chingo a ese bar donante. Bueno. Cuídese, mi hijo. 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 Te puedo conseguir una lana para que vayas con tu familia de vacaciones. Tus hijas ya conocen a Orlando. Ya están grandes, Alberto. Si no las llevas ahora, ¿cuándo las vas a llevar? Solo me tienes que abrir, nada más. Ya tengo tu regalos. Hoy en la noche salimos para allá. Te voy a dar cinco millones de besos cuando te vea. Tus besos son mi salvación. Me avisas cuando me avisas cuando me avisas cuando llegues. En el pasillo 20 está todo lo que tiene que ver con abuso sexual. Deja todo en su lugar, por favor. Recuerda que tienes seis horas. No pasa nada. Deja todo la noche. Sí. Gracias. 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 Hasta aquí te puedo acompañar. Me dijeron que te entregue esto. De aquí ya falta muy poco para que llegues a la capital, ¿eh? Órale, pues. Gracias. Don Ernesto. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? No. 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 Buenas. Buenos días. Licencia y tarjeta. Sí. ¿Es de Guadalajara? Sí. ¿Qué hace tan lejos? Vivo en el DF. Fui por unos chorizos a Toluca. Siga. Gracias. Necesito que te adelantes a Guatemala y me prepares todo para cuando llegue. Paga a quien tengas que pagarle para que yo esté seguro y pueda cruzar El Salvador. En busca Rosado, es el más pesado de allá. Dile que necesito protección. Bueno, como ordene, señor. Sí. Ya llegó tu regalo. En una sola pieza. Vamos para allá. Vamos para allá. ¡Acelero! No, para, 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 para. Vamos a intentar otra cosa. Buenas tardes. Licencia, por favor. Su camioneta no tiene placas. Trae el permiso. Lo voy a tener que multar y su camioneta va ahí para el corralón. Oficial. Vamos arreglándonos de otra forma. ¿Y de cuánto sería el arreglo? Diez mil dólares si me llevas con tu jefe. Uno que está dispuesto a hacer negocios. ¿Nos trae encima? ¿Nos trae encima? Espérame. Espero esto le salga bien, patrón. Tenemos que jugar, no las toño. No hay de otra. ¿Y si nos pelamos ahorita y ya? No. Lo están buscando por toda la ciudad. Necesitamos ayuda para salir. Entendido. Levánten las manos. ¿Qué dijo tu jefe? Levántelas. Entrégame la maleta. Rápido. Bájense. Con las manos arriba. Ándale, cabrón. Ándale. Rápido. Rápido, cabrón. Estos son, señor director. Carlos Tijero y Jorge Ramos. ¿Qué quieres? ¿Para qué me querías ver? Quiero proponerle un trato. Yo no soy Jorge Ramos. Soy el Chapo Guzmán. Usted es un hombre inteligente, director. ¿Podemos llegar a un acuerdo? Tu cabeza vale mucho, Chapo. Más que cualquier negociación. ¿Mi libertad vale más? Esta vez no. Vámonos. La recompensa por mi cabeza es de un millón de dólares. Yo le doy dos. Con eso aseguro su futuro y el de su familia. Tu dinero no me da fama. Tu captura sí. ¿Quién capturó a Caro Quintero y a Don Neto? Usted sabe que no fueron los que aparecieron en las noticias. Eso mismo le va a pasar a usted si me entrega. Usted conoce al general Blanco. ¿A poco cree que le va a dar el crédito? ¿Se va a inventar que me capturaron en una operación dirigida por él y a usted? Nadie lo va a apelar. Y ahí sí se va a arrepentir de no haber aceptado mi oferta. Dos millones de dólares, director. Si deja que mi camarada vaya por el dinero, será un hombre rico. El dinero compra poder. Se me entrega, yo pierdo. Y usted también. El único ganador es el general. Soy yo. ¿Dónde está el dinero? En el carro. ¿Y Joaquín? ¿Cuánto? Dos millones. Yo sabía que usted era un hombre de negocios. Aquí vamos a andar para lo que necesites. Sí, necesito algo. ¿Tú nomás di qué? Mi salida de la ciudad. ¿Me salvaste el pellejo? Vente conmigo a Guatemala. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Te acompaño a donde sea, Joaquín. Te acompaño a donde sea, Joaquín. ¿Sí? Toño. Avísale, Joaquín, que ya está todo coordinado. Ya es seguro venir para Guatemala. Baja cuadro, ya tienes el cargamento completo, ya sabes, no mueves el perico de aquí hasta que no venga el chavo. ¿Cuánto paga tu patrón por la información que anda buscando? Sí. Patrón, acaban de llegar cinco toneladas para el chapo aquí a El Salvador y dicen que él mismo va a venir a recogerlas. Avísale que ya estamos listos. Nada más te puedo ayudar hasta salir de la ciudad. Después ya es tu bronca. Con eso es más que suficiente. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. Lucía, comunícame con el presidente de Guatemala. Sí, señor, se lo comunico. Ya nos chingamos este cabrón. Señor presidente, necesito de toda su colaboración para detener a un criminal de suma importancia para mi país. Va hacia El Salvador y pretende salir de México por la frontera de Guatemala. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.